Y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería una pequeña partida narrada usando este skin de colegiala letal Déjenme en la caja de comentarios si les gusta que haga este tipo de partidas, este tipo de vídeos La finalidad obviamente es entretenerlos Y bueno chicos aquí rápidamente vi que uno venía enfrente de mí Y bueno aquí está entre que te esconde este disparo Y bueno chicos aquí ya le estaba disparando yo bien a gusto Cuando de repente siento unos putazos pongo mi habilidad y bueno pues estaba en la parte de arriba vale Aquí como que me quería recuperar vale pero me llegaba a dar puños Miren ese niño es mongolito Y bueno yo creo que le estaba dando puños al piso porque unos días se tardó en reaccionar Yo tenía el presentimiento que ya lo estaban auxiliando así que rápidamente voy Si te quería agarrar puerco Y dicho y hecho chicos lo mandamos al piso y bueno no sabía que estaban los tres vale Aquí yo ya veía mi fin aquí ya estaba prácticamente al lobby pero mi compañero me auxilió Y ganamos esta partida Cosa muy diferente en esta segunda partida Cabe claro chicos que éramos estábamos en desventaja éramos tres contra cuatro Ya que uno de nuestros compañeros se salió gracias gracias crack Pensar correcto es lo que hago Déjenme en la caja de comentarios si ustedes también se desaniman cuando pasa esto Cuando están en desventaja realmente yo creo que aquí es bastante desanimador Y bueno pues aquí ya nos estaban aventando de granadas Uno de mis errores fatales chicos es que no me fijé del lado derecho Izquierdo perdón Chale ya la cagué ¿verdad? Ya me llegaron con unos escopetazos Y bueno activo la habilidad de Cronos Que realmente está buenísima, vendita muchísimo Y bueno aquí ya lo mandamos al piso Quería ayudar a la chica pero pues nos llovió literal muchísimas granadas Y ya la eliminaron Fue una pena Y bueno chicos este crack también lo mandé muchísimas veces al piso Van a ver más adelante Eso de ser malo Me hace muy feliz Bueno aquí ya éramos prácticamente yo Era yo solo Y con uno de vida chicos así es ¿Que no te das cuenta? ¡Ya valimos! En que situación o más bien que ustedes que harían en esta situación Aquí rápidamente mandamos al piso Y bueno aquí me confié chicos Pensé que solamente quedaba uno con vida Y bueno no vi en que momento fue a revivir a su compañero Realmente ahí si me norteé Yo bien confiado de ahorita va a saltar Y lo remato Y bueno pues tremendo error chicos Yo creo que todos nos ponemos nerviosos hasta cierto punto ¿vale? Y bueno aquí pues ya me dan con la fama Así me mandan al piso Pásame un tequila wey Pásamelo Pásamelo el tequila Recuerden a este crack que voy a tomar venganza Se los juro chicos Y la venganza no tardó muchísimo Ya que estábamos en esta parte de Factory Y bueno aquí vi que venía Y bueno le desinstalamos el free completamente Y bueno chicos ¿Qué les puedo decir? Ya lo mandamos al lobby con todo eso ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Había uno del lado izquierdo Adentro se estaban enfrentando mis compañeros Y bueno digo Vale voy a auxiliarlos No creo que el del lado izquierdo me dé Y bueno aquí rápidamente voy Me quita 70 Digo no pasa nada Y bueno aquí prácticamente le robo la kill Desde atrás Como el cobarde que soy Porque no Lo derribaron Y ya prácticamente le doy unos patacitos Para eliminarlo Y bueno chicos Pues aquí ya me estoy curando No sé dónde estaban Sabía que había uno Pero cuando vi que eran dos Dije no ya Ahí le hago tremendas chanclas Con esos amarillazos Ahí te voy San Pedro Los salen los pies Y bueno pues Nuevamente me mandan al piso Y bueno aquí realmente esta chica Areli Que si ayudó bastante Se rifó porque derribó a uno Me auxilio Y bueno yo creo que gracias Ahí ya ganamos esa partida Necesito uno de esos Pensar correcto es lo que hago Bueno chicos aquí ya me estoy Recuperando Sabía que había uno Del otro lado de Factor Y bueno rápidamente Voy a cazarla Y chicos déjenme en la caja de comentarios Aquí ustedes Quien creen de quien era esa kill Aquí les pregunto Que hubieran hecho ustedes En lo personal me salieron unos rojitos Yo creo que era para mi Vaya no encuentro fallas en su lógica Así que para mi Era esa kill Pero ustedes déjenme en la caja de comentarios De quien eran Y bueno chicos aquí ya vi Que uno venía de este lado Algo que me funciona Y es un tip que les quiero compartir Es de estar de este lado De la murallita Este siempre me ayuda Como para visualizar a los enemigos Yo pensé que era uno Vale yo estaba super confiado Tenía la escopeta Tenía la Thompson Digo no creo que venga Con doble vector Ya que si viene con doble vector Pues ya fue Y bueno chicos Al fin te atrapé esponja Concentrate hijo de todo Tu puta madre Aquí super rapidísimo Lo mandé al piso No sé ni como O sea fue muy Uno de esos Tiros de churro Me paso a este lado Por cualquier cosa Y bueno Uno de estos crack Tenía la habilidad de Moco Me marcó al enemigo Y bueno chicos Fue al piso Nuevamente O sea aquí si me sentí Empoderado A todo ese esplendor Chicos Así que ya rápidamente Lo remate Y bueno pues ya Son dos kills Aquí no sé como Lo eliminaba Hasta que vi Que estaba arriba Con la SKS Realmente no creí Que con la Thompson Le llegara hasta allá Pero si Jala bastante Obviamente pues tengo La de doble rango Ayuda muchísimo Necesito uno de esos Que al final chicos Me gasté Más de 60 tickets Para poder conseguirlo Permanente Pero ha valido Toda la pena Y bueno Aquí me dolió No pude ir a ayudar A este crack Del Dino No tengo elección Porque sabía Que me iban a matar Así que Esperé el momento Adecuado A que saliera Esta pequeña ratita Y bueno Lo mandamos Al piso Chicos Y bueno Ya prácticamente En la última partida Estaba aquí Este premio Lo mandamos Rápidamente Al piso Me estaban Disparando Desde arriba Activo la habilidad Por cualquier cosa Y bueno Saben que Mejor vamos a Enfrentarlo A corta Porque a larga No voy a hacer nada Vale chicos Aquí ya me estaba Recuperando Estaba Ya no más quedaba Prácticamente él Así que era un poco Más sencillo Éramos 3 contra 1 Y bueno Aquí ya no estaba Supuse Que se había metido Pero por cualquier cosa Pongo una pared No sé si funciona Pero bueno Pongo mi pared Pensando que me va a cubrir Y bueno Estoy pensando que está De este lado Nada chicos Sabes que está adentro Vamos a rushearle Y bueno Primero quise asegurarme Que no estuviera acá Aquí no sentí Este chingadazo Pero estoy seguro De que sintió Mis dos chingadazos De este escopete Y bueno chicos Con esto Finalizamos Esta partida Espero que les haya divertido Alegrado el día Y también Espero que dejen En la caja de comentarios Que les pareció Si les gustaría Más tipo de partidas Así Y bueno Un tipo de contenido Un poco más diverso Así que chicos Muchísimas gracias Gracias por ver el video Tengan un excelente día Y sin nada más Nos vemos En el siguiente video Bye bye Chau y ¡Gracias!